Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Soy Juan Carlos Gallego. Bueno, como cada semana tenemos los tips. Estamos en la era del cambio y los hábitos forman parte de este cambio. Sin duda es uno de los grandes retos que tenemos que superar como sociedad, pero sobre todo de forma individual. Queremos formar parte de tu lado más green, y como somos una inmobiliaria green con certificación, Green Real Estate, Visual Home, está concienciada con el planeta y se compromete a promover buenos hábitos en el hogar para mirar hacia un futuro lleno de salud y bienestar donde dejemos a nuestros descendientes la mejor herencia. Un planeta sano y lleno de vida, ¿no crees? Entonces, nosotros contribuimos con este gran cambio en los hábitos de consumo de las personas y por eso hoy queremos contarte algunos ejemplos para mejorar nuestros hábitos y costumbres que poco nos van a costar y que nos van a aportar mucho. ¿Acaso no quieres que tu huella sea verde? Y sabemos cómo de impactante resulta para el medio ambiente el uso de los plásticos y lo presente que está en nuestra vida. Por eso, todos tenemos que reaccionar y formar equipo a favor del medio ambiente, es decir, a favor de la vida. Aquí te dejo algunos consejos que recomiendan los expertos para poner en práctico. Rechaza los productos que vienen envasados en plástico. Si podemos escoger, mejor que podamos servirnos de menos plásticos ya que el reciclaje no es tan efectivo como prescindir de consumir las frutas, las verduras y todos aquellos productos mejor a ganar. Ni no a consumir plásticos de un solo uso. Podemos evitar el uso de vasos, de cubiertos, plásticos, aquellos que son biodegradables como el bambú. Bolsas es uno de los grandes retos europeos. Estamos mega acostumbrados a ir a la compra y almacenar para transportar los productos en bolsas de plástico. Fuera esta costumbre, ya. La alternativa y que está a la altura de la durabilidad son las bolsas de tela. Es hora de leer la etiqueta cuando queremos consumir ciertos productos, ya sean alimentos u otros. Leer el etiquetado y decidete por comprar aquellos productos que respeten el medio ambiente. La cosmética y productos de limpieza son un sector que usa mucho plástico, así que a la hora de consumir los productos ten en cuenta si sus envases están concebidos para ser biodegradables. Almacenaje de alimentos en casa. Utiliza envases de cristal en vez de plásticos desechables tras pocos usos o monousos. Usa valletas biodegradables o de algodón. Las escovas, fíjate, en los cepillos que sean de primos vegetales y las pinzas de la ropa mejor de madera. Cuéntanos qué hábitos y trucos tienes en casa para cuidar del medio ambiente. Te vamos a leer, te vamos a contar si eso merece la pena. Así que nada, respetemos el medio ambiente. De parte de Juan Carlos Gallego Tu shopper inmobiliario De Visual Home Tu grain real estate ¡Venga, hasta luego, que estén bien!